Vamos a explicar rápidamente y sintéticamente el uso de los drones en la agricultura fundamentalmente en este caso en el relevamiento topográfico para, por ejemplo, trazar curvas de nivel Un drone es un vehículo aéreo no tripulado se lo está utilizando mucho en la agricultura, en la hidrología en las inspecciones de obra por ejemplo, yo que estoy trabajando en una obra hídrica y de 190 kilómetros y imposible recorrerla entonces estoy utilizando el drone como para que me ayude a mí a controlarla en el campo se está utilizando por ejemplo, para desde una casa controlar todo el predio se utiliza mucho fundamentalmente también en cartografía El uso del drone requiere de... se puede dividir en dos partes primero es la planificación del vuelo la planificación del vuelo y segundo el procesamiento de las imágenes La planificación del vuelo hoy existen algunas aplicaciones como el PIC 4D Capture que es de uso gratuito que yo lo utilizo desde el celular o de una tablet puedo planificar el vuelo y hacer volar el drone en forma automática sin tener que realizar ningún manejo del mismo cuando hago fotogrametría, por ejemplo que hago tomo fotos de forma regular y luego esas imágenes yo las proceso en un programa también gratuito o semi gratuito que es el Fotoscam Agif Fotoscam que yo después, si les interesa le puedo dejar la página donde bajar ese software para procesar imágenes obtenidas con el drone en este caso este es un drone que no sirve para análisis de imágenes multidespectrales es un drone que tiene una cámara una cámara de fotos de color no más RGB y bueno pero para relevamientos topográficos es de mucha utilidad unas cosas que hemos aprendido en este tiempo del uso del drone primero en la zona de aeropuerto es bastante complicado el uso por el tema de los vientos pero también tenemos que tener en cuenta la hora del día que uno va a volar pensemos que las baterías de los drones duran 25 minutos y cada equipo viene con 3 baterías como mínimo o sea que el trabajo el trabajo por día son 75 minutos de vuelo aproximadamente la posición de la cámara hay algunos que utilizan la cámara vertical y otros a 45 grados para tener una mayor visión el tema de la fotogrametría de la fotogrametría uno lo por ejemplo yo he hecho práctica con celulares ¿no? el celular tomar desde un puente tomar fotos con un celular y luego hacer la composición del río eso puede hacer porque lo que hace la fotogrametría es ubicar puntos de igual valor en cuanto a la a la radiación por lo tanto eso tiene que ver con a la hora de elegir el solape entre foto y foto en un solape el 70% entre foto y foto alcanza y sobra para tener un mayor rendimiento en el vuelo la velocidad de vuelo depende esto va a depender del tema del viento y también va a depender de de la velocidad del viento y de la y el objetivo del trabajo si el trabajo es un relevamiento de 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 revisión no uno puede hacer a una gran velocidad digamos pero si un trabajo de detalle tiene que hacerlo con una velocidad menor el plan de vuelo el plan de vuelos como les decía recién se se puede planificar directamente desde el celular o la tablet este programa el 4D te permite a vos una vez que estás logueado es muy muy simple planificar tu vuelo supongamos poder planificar tu vuelo siguiendo siguiendo un polígono siguiendo una grilla una doble grilla que va a dar mayor precisión o también una misión libre una vez que uno ubica una vez que uno ubica su predio que va a analizar empieza a definir primero la altura de vuelo la altura de vuelo tiene que ver con los minutos que va a durar te va a durar la batería digamos que te va a servir y a su vez tiene que ver con el tamaño del píxel en este caso el píxel va a ser de un centímetro por píxel un nivel de detalle impresionante estos equipos hasta 120 metros tienen una precisión importante y una visibilidad muy muy buena luego una vez que uno definió su área de estudio cuál es su altura de vuelo lo que va a hacer es configurar el dron es decir la velocidad si va a ser velocidad lenta o velocidad rápida el ángulo de la cámara si va a ser vertical horizontal o a 45 grados el solape si va a ser en este caso alto o bajo bajo sería un 70% y una vez que ya tiene configurado esto uno le da grabar este vuelo este plan de vuelo y con ese plan de vuelo uno va al campo y directamente el dron realiza todo el trabajo no hay que ser muy experto porque el dron realiza todo el vuelo se levanta recorre la grilla como está establecido en esta imagen y luego vuelve empieza en este punto y termina en este punto y en este vuelo por ejemplo en 5 minutos va a recorrer toda esta superficie una vez que uno realizó el vuelo ingresa al programa este el las que son foster cam profesional y en el tutorial que yo les dejo ahí tienen paso a paso el desarrollo lo primero que tienen que hacer es añadir las fotos del vuelo que ustedes bajaron yo en este caso lo tengo en el curso en el curso de ejercicio dron fotos tengo todas las fotos de un relevamiento de un campo que necesitamos tomar las curvas de nivel bueno esto va esto va a demorar una vez que hemos añadido todas las todas las imágenes nos vamos a flujo de trabajo le decimos orientar fotos en este caso le vamos a poner una calidad baja esto no lo le decimos que busque 40 puntos comunes foto por foto y 4 puntos de enlace por foto le damos ok este es un proceso que también demora bastante bueno después de 20 minutos aproximadamente se orientaron las fotos hay 999 fotos con 264 mil puntos de enlace ahora esto lo guardamos y vamos a colocar los puntos de control vamos a ir a primera referencia vemos que las coordenadas están en coordenadas geográficas la vamos a transformar en coordenadas planares porque tenemos los valores de dos puntos de control en coordenadas planares entonces nos vamos esto es faja 4 ok ahí se orientó y ahora vamos a tomar vamos a tomar los puntos de control bueno ahora esta imagen está no está georreferenciada si tiene está ubicado pero no está georreferenciada con precisión por lo tanto ahora cuando uno realiza un relevamiento plan antimétrico con drone necesita tener puntos de control para acomodar la imagen en este caso hemos tomado con un gps diferencial las cuatro puntos en el campo nos vamos a abrir atributos en este lugar en esta en abrir archivo tenemos los cuatro puntos de control punto uno s sb le damos acá nos aparece que está en coordenada faja cuatro punto y coma le damos ok nos pregunta que la primera que la primera columna no la reconoce le decimos sí a todo y tenemos los cuatro puntos de control ahora lo que necesitamos es lo que necesitamos es ponerlos en en cada una de las imágenes para poder ubicar el punto uno en estas fotografías que se encuentran en la parte inferior botón derecho sobre el uno le decimos filtrar fotos por marcadores y nos aparecen las fotos donde está el marcador número uno ahora hacemos doble clic acá y buscamos buscamos donde está el punto el punto es un punto blanco que lo único que hacemos es acomodar ese punto de acuerdo a la a la imagen en este caso no se ve en este punto no veo la imagen hasta que encuentre la imagen el punto de control ahí lo acomodo bueno acá encuentro el punto uno y encuentro el 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 punto de control físico coloco el punto el punto de control ahí y automáticamente se me prende la la banderita verde para ubicarlo en caso de este no no está por lo tanto después lo se va se va a borrar solo eliminar marcador directamente en este veamos donde está en este acá lo tenemos al punto de control lo tenemos ahí lo ubicamos en la parte en la parte del control vemos como se se activa la la bandera verde en este ya cuando ya empiezan a ubicarse solo se empiezan a aparecer las las banderitas verdes y así sucesivamente hacemos con todos los puntos voy a pausar esto y voy a seguir con las otras con los otros puntos de control cuando termine de acomodar todos el punto de control número uno me voy al punto de control número dos botón derecho filtrar fotos por marcadores y me aparecen las fotos donde estaría el marcador número dos lo 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 busco el marcador número dos en este caso no está acá cuando lo encuentre es un punto blanco hace mucho tiempo que hicimos este trabajo acá está el punto de control número dos seleccionamos me pago encima del punto en control físico automáticamente me aparece la banderita verde me voy a este a la otra fotografía y acomodo el punto de control número dos me voy a este ya automáticamente se van acomodando solo las fotos en este caso miren en esta foto que sigue no está el punto de control por lo tanto no aparece esa banderita o ese de color gris ese símbolo de color gris en este caso se sigue está y así sucesivamente voy a pausar y voy a seguir con los otros controles terminé de ubicar el punto número dos la fotografía no presenta ningún ninguna ya ninguna ningún señal de color gris todos son banderas verdes o sea que el punto de control número dos está listo me voy al punto de control número tres filtrar por marcadores y ahí me aparecen donde estaría el punto de control número tres con el color gris o sea que la tengo que ubicar y cuando los ubique me va a aparecer la banderita verde voy a pausar voy a hacer el tres y el cuatro y ahí si continúo con ustedes voy a por terminar de ubicar el último punto el punto cuatro que está sobre un camino en una chapa bien brillosa para que se vea a 120 metros de altura que estaba en esta situación y ahí tenemos todo una vez que ya están todos los los puntos de control ubicados vamos a proceder a georreferencia esto se logra a través de este icono que es orientar orientar las optimizar la orientación de las cámaras esto lo dejamos por defecto le damos ok y eso demora un rato largo hasta que orienta las fotos de acuerdo a los puntos de control que les hemos entregado si ustedes quieren observar que la altitud de 752 en la imagen en la imagen del drone y los puntos de control son de 644 metros voy a minimizar una vez que se han orientado las fotos nos da el error el error de píxel si uno observa el error es de 0,001 metro y en el valor del píxel el error es de 0,40 pero este es el que nos tiene que importar tiene una precisión muy importante ahora seguimos con el flujo de trabajo ya orientamos las fotos ya las georreferenciamos y ahora vamos a crear la nube de punto densa lo que hace esto la nube de punto densa es generar un píxel darle valor a los píxeles y ustedes van a ver uno cuando ve una imagen de drone lo que está viendo son píxeles nada más y esos píxeles tienen un valor le voy a dar una categoría baja porque tiene que ver con el ejercicio este le doy ok y esto también va a demorar un rato voy a pausar la ejecución bueno después de después de casi una hora se terminó la nube de puntos densa lo que ha hecho encontrar 25 millones de puntos esos puntos tienen valores x y z ahora estamos en condiciones de seguir con el flujo de trabajo y vamos a crear la malla que es la que nos permite rellenar la superficie vamos a hacerla con bajo relieve avanzado interpolación por defecto vamos a darle baja 10 caras ok esto esto también es un proceso largo de unos cuantos minutos por lo tanto voy a pausar la grabación y cuando este no era el largo entonces ahora seguimos con el modelo digital del terreno y para el modelo digital del terreno los datos de fuente vamos a utilizar la nube de punto densa selección primero lo que tenemos que hacer en herramientas lo que tenemos que hacer en herramientas es seleccionar clasificar puntos del terreno para en esto nos va a permitir que los terrenos la vegetación baja no sea considerada y vamos a estar perdón el terreno vamos a estar hablando del modelo digital del terreno en este caso va a tardar esto unos minutos vamos a pausar bueno ya hemos hecho la nube de puntos densas hemos hecho el modelo de 3D que es la que une los puntos si uno lo mirara une las tres caras ahora vamos a hacer el modelo digital de elevación que ustedes han estado viendo durante el curso lo vamos a hacer sobre la nube de puntos densas que son 25 millones de puntos que van a procesar la interpolación va a ser de eso vamos a seleccionar y vamos a dejar que tenga en cuenta que el terreno únicamente el terreno sea el modelo digital del terreno sea sobre el elevación sea sobre el terreno que el modelo digital de elevación sea sobre el terreno todo lo que es vegetación la interpolación lo descuenta como lo sabe eso por las alturas la altura de diferencia de altura entre dos píxeles el dos píxeles próximo le damos ok vamos a ver si es rápido el modelo digital del terreno tenemos el el modelo digital del terreno cuya característica es que cada píxel mide 20 centímetros y por último vamos a crear el el orto mosaico vamos a crear el orto mosaico que lo vamos a hacer sobre el modelo digital del terreno el tamaño del píxel 025 le vamos a dar en coordenadas planares ok y va a generar el orto mosaico esto demora un poquito más así que vamos a pausar la la grabación bueno hemos terminado se ha terminado el orto mosaico lo que vamos a hacer es exportar el modelo digital del terreno como punto tif lo lo vamos a exportar ya lo yo ya lo tengo exportado y vamos a exportar este que está acá y también vamos a exportar el el orto mosaico también como tif exportar yo también lo tengo exportado así que está listo una vez que una vez que se ha exportado en el QGIS en el QGIS traemos el orto mosaico y tenemos el modelo digital del terreno y sobre el modelo digital del terreno se pueden extraer las curvas de nivel las curvas de nivel las podemos hacer cada 5 metros en este caso le vamos a dar ejecutar cerrar y bueno acá las curvas de nivel no se notan mucho así que podemos hacer eliminar esta capa y la vamos a hacer cada un metro extracción de curvas de nivel cada un metro vamos a tener aproximadamente 20 curvas de nivel y bueno acá hemos trazado las curvas de nivel cada dos metros cada un metro porque si no se hacía muy pesado y bueno esto es una forma de obtener curvas de nivel a partir de un relevamiento hecho con drone esto es un procedimiento bastante largo pero sencillo no es complicado y a partir de ahora no solo del del orto mosaico como también con el modelo digital de terreno uno puede realizar operaciones de raster que hemos estado viendo durante el curso y y y y y y y y